Bueno, bajate de ahí que te vas a romper el alma, es nuestra habitual sección destinada a la seguridad en la familia. Y aquí tenemos ejercicios, cómo actuar cuando un miembro de la familia se golpea el marote. Está bien, primero es auxilio, es bastante interesante. Claro, u otro, a ver qué dicen acá, empanadas como de confitería. En la confitería no venden empanadas. No. ¿Qué es esto? Y camine más rápido. Es interesante eso también. No sé, para llegar antes. Camine más rápido, está bien. Como los de los Juegos Olímpicos que van así como... Sí, yo así como Pancho y Bañas caminan. No pueden levantar, no pueden estar suspendidos. Apretando el paso. Van como embanderados, ¿no? Yo si veo, discúlpeme, yo si veo a alguien caminar así por la calle, no quiero que sea mi novio. Por ejemplo, usted es una chica. Y le dice, vamos a caminar. Le dice, si yo camino, hago más. ¿Sabe caminando así? No, pero es más una disciplina deportiva. Camina en realidad a una velocidad como la de un hombre que va corriendo. Cuidado. Bueno, pero eso es lo más rápido que se puede caminar. ¿En qué se diferencia anatómicamente, técnicamente, una persona que está caminando de una que está corriendo? La que corre es alta. Claro, la que corre en algún momento está suspendida en el aire. La que corre es alta. Entonces, si usted quiere caminar más rápido, tiene que hacerlo así. ¿Qué tal? ¿Su mensaje? Sí. Se fue corriendo. Se fue corriendo. Mira, y se va. Pidiendo la puerta. Se va por la diagonal. Para mí esta fue una amenaza. Sí. Ahora explota el teatro. Andame el que dice, andame el que dice. Vamos a contar a los oyentes que no están presentes que acaban de dejarnos un mensaje al pie del escenario. Una dama que ha salido corriendo, lo dejó y se fue del teatro. Te voy a matar. No. Le pide Carla la italiana. Es Dolly. Eso es para disimular, pero... Ah, usted es Dolly. Soy Laura de GONET. Mentira, es Lilith. Bueno. ¿Cómo caminar más rápido? Llegaron los días más lindos para caminar. Si quiere ir más rápido. Sí, ¿eso es lo que dice el informe? No. Dice... No, no me gusta. No hay que ir más rápido. No quiero caminar rápido. Mejor saber cómo actuar cuando usted se golpea en la cabeza. ¿Qué? Dice... Bueno, dice... Si usted se pega en la cabeza, o si alguno que va con usted... Esto puede pasar. Se golpea en la cabeza. Se le cae un ladrillo, ponele de un balcón... A un piano, vio, que se caen los... El piano, o lo que sea, se le cae en el marote a un amigo suyo, ¿y usted qué hace? Va caminando con él. Bueno. Una cosa es cruza enfrente y se va hacia el gil, que lo hace... No, no hace eso. Pero si quiere atenderlo usted... ¿Sabe qué? Lo primero es no dejarlo dormir. Pero recién se golpeó. Se golpeó. Bueno, pero que no duerma. La que duerma va a pasar hoy. Claro. Que no duerma. Si hay una herida, o un herido, le conviene saber a usted que los cortes de la cabeza sangran mucho, aunque sean pequeños. Por lo tanto, no saque conclusiones hasta lavar bien la zona. ¿Cómo la zona? Todo el barrio. No, no. Agua y jabón y le pega y limpia la vereda. Y entonces saca conclusiones. Dice, por ejemplo... ¡Qué barrio sucio! El tango es un pensamiento triste que se baila. Y se va muy contento. No, que lave la zona de la cabeza y ver el tamaño, la... Ah, porque por este ve, ponele un litro y medio de sangre. Por eso. Y dice, debe tener un buraco así. Claro y no. Y a lo mejor no. En la cabeza, un tajito milimétrico escupe sangre como un pacinco. Además, lo mejor es si tiene mucho pelo, pelarlo en la zona. Claro. Por eso yo siempre, especialmente cuando voy a pasear con amigos, llevo una máquina de rasurar. Por si a mi amigo le cae un ladrillo en la cabeza, yo enseguida lo pelo. Ajá. Y después saco conclusiones. Bueno, pero ahí lo que dice, en principio, me voy a cortar el pelo, es lavar, ver bien la herida y bueno, en fin. Ahora, ¿cuánta sangre puede tener uno en la cabeza? Y lo otro de la cabeza es un globo de sangre. No, señor. Acá le dice algo parecido, que en la cabeza, la mayoría de la sangre que tenemos, la tenemos en la cabeza. No, lo que pasa es que la presión, si usted es como vio el avión cuando abre en una puerta y se va todo por ahí. Sí, se rompe la cabeza también, efectivamente. Si te rompes la cabeza, se te sale todo como... la sangre se te va por donde se... Tenemos esta expresión. Y muchos que dicen, me explota el marote. Y es verdad. Es verdad, porque estamos hechos así. Cuando respiramos, parte del aire que respiramos, se queda dentro de la cabeza. ¿Y de qué forma? Conflándola. Y entra por algunos agujeros que son como válvulas. Yo no le podría decir dónde están. La cabeza es como un globo, entonces. Pero el aire entra y después no sale. Y le queda una presión. No, señor. ¿Y sabe para qué mayormente? Yo le voy a explicar. Para que los ojos no se le vayan para adentro. Ah, mantiene ahí la... Mantiene el ojo pegado a la órbita. Esa fuerza. Y vos le quitás esa presión, el ojo se cae. Pero entonces, ¿a dónde dice? Usted se va adentro, lojo. Se va para adentro, claro. La presión del aire te mantiene así. Y te mantiene tenso en una actitud así. O sea que si usted sopla fuerte, los ojos se le pueden ir para adentro con cada suplido. O al revés. Por ahí, usted está chupando mate. ¿Tomando mate y se le mete el ojo para adentro? No, no tiene nada que ver. Esa presión del mate, dos o planas, es adentro de la cabeza donde no llega nada. Ahí tenemos como una cámara hermética. Ah, perfecto equilibrio. Ah, el ser humano es una cosa. Vea. Él dice, si la herida tiene más de un centímetro, o le parece muy profunda. ¿Un centímetro de profundidad? No, un centímetro de profundidad le toca al... Claro, claro. Un centímetro de profundidad le toca al cefale. Chao, déjelo ahí. Un centímetro de largo. Cubra con un paño de algodón, que habrá llevado en el bolsillo. Sí. Con la rasuradora. Junta con la rasuradora. Y concurra a un centro de salud. Ah, mira. Es poco lo que se puede hacer igual, hasta ahora. Qué lástima, justo enfrente hay un hospital. Sí. Pero tengo que ir a un centro de salud. Dice, si es menos serio, si usted es menos serio. No, si es menos serio. Si es menos serio, hágale burla al tefo. Y se va con paso de murga y no deja tirado ahí. Sí, que me importa. Si es menos serio el problema, el percance. No, si es menos serio, lave bien la herida. Ya lo la ven en el artículo anterior. Y controle la hemorragia. Bueno, no me importa. Ahora, bien. Cuando... Yo lo que quiero preguntar, ¿no? Si uno pierde... Si uno mismo se golpea y pierde conocimiento. Bueno, eso es tremendo porque no hay nadie que lo pueda socorrer. Claro, claro. ¿Cómo que no? Si usted está acompañado, sí. No, bueno, pero usted está solo. A mí me pasó una vez. Está solo y sin conocimiento el cuerpo no responde. No, no. Perdí todo el conocimiento. Todo, prácticamente todo. De tercer grado para acá lo perdí todo. No, pero no se refiere al conocimiento acumulado de saberes. No, pero no se refiere al conocimiento. Pero es pasajero, después vuelve en sí. Sí, bueno. En su. En ese momento... Yo perdí la memoria, ¿cierto? Sí, bueno. Me cayó un ladrillo arriba. Amnesia. Un golpe amnesico. Eso es lo que dije yo. Cayó la... Un golpe en la cabeza y... Me parece que me agarró la amnesia. Sí, sí. Digo, a ver, vamos a probar. Hay un test de la amnesia. Usted se dio cuenta de que algo cambió la... Sí, digo, me agarró, me parece que me está agarrando amnesia. Digo, a ver quién soy. Sí. ¿Y qué respuesta dio? Casi nadie, dije. No me acordaba quién era. ¿Y qué día se acordaba el nombre? Pimendicio no se acordaba el nombre. ¿Cuál es mi nombre? Sí, ¿cuál es? No me acordaba. Justo me sentía a ver si llevaba la libreta de enrolamiento. Sí. No llevaba. No llevaba. Entonces, digo, bueno, si vivo por este barrio... No, claro, porque... Entonces voy a entrar a algún negocio, seguro que me saludan y me dicen... Porque no se acordaba dónde vive. No, yo no sabía si vivía ahí o pasaba por casualidad ahora. Bueno, muy buena prueba. Entonces me metí en una fiambrería... ¿Y el tipo qué di? Le dijo, buenas tardes. Me dice, buenas tardes. ¿Era el barrio? No. ¿Amigable? No, no me dijo buenas tardes Rubén, ponele. Ah. Primero porque yo por ahí no me llamo Rubén. Bueno, 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 está bien, pero... Pero no me dijo nada. Y me quedé, compré un montón de cosas y el tipo no me decía nada. Me dieron una pista. Le digo, mire, ya no tengo más plata. Le digo, ¿usted me conoce a mí? Qué forma rara, ¿no? Sí, claro. Me di cuenta que era un gastadero de guita. Y me dice... No, dice, la verdad no sabría decirle porque... Mire, le voy a contar. Hoy se me cayó un salame en la cabeza. Oh. No, el fiambrero le dijo eso. Sí, sí. No me acuerdo de nadie prácticamente. También tenía amnesia. Pero cómo, qué mala suerte. Gusto va a encontrar otro tipo con el mismo problema. Y... Bueno, muy bien. Y por ahí viene una mina. Pasa por la calle. Yo ya salí a la calle. No caminaba bien una mina. La vereda con los fiambres. Con todos los fiambres. 20 kilos de mortadela. Y viene una mina fenómena, muy linda. Le digo, ay. Le digo, mire, le voy a explicar. Sí. Perdí la memoria. Deme una buena noticia. Dígame que usted es mi novia. Sí. Me dice no. Y le digo, no ve que soy un desgraciado. Bueno, pero... Soy un desgraciado. Le dije. Por ahí no se acordaba ella tampoco. No, dice no me acuerdo, no me acuerdo. Nunca lo vi a usted. Y empecé por el verbo, casa por casa. Bueno, y usted no... En una recorrida visual... No reconocía. No había, no reconocía nada. No, yo no reconocía nada. Familiar. Pero por lo menos que me reconocieran a mí. Y empecé de casa en casa. Sí. Buenas tardes. Para ver si alguno... Y qué decía. Nadie. Digo, mire, perdí la memoria. ¿Usted me conoce? Yo no. Primera vez que lo veo en mi vida. Entonces sí. Yo empecé a sospechar, ¿eh? Sí. Porque para mí... Yo empecé entre mí. Porque había perdido la memoria, pero no la astucia. Y dije, para mí todos estos me conocían. Pero aprovechan que perdí la memoria para negarme. No, señor. Sí, sí. Entonces le volví a tocar al primero. Al mismo tipo. Al primero que le toqué. Yo sé que vino, no sé si se acuerda. Sí. Ahí sí lo tiene que ver. Sí, ahora ya lo conozco. Sí, sí. Y dice, me acuerdo perfectamente de usted. Dice, bien que lo conozco. Ah, sí. Digo, ¿qué es eso? Usted dice, eso es lo que hace media hora me tocó el timbre. No, no. Le digo, pero antes de eso. No, no lo conozco. Y ahí lo agarré el cogote. Digo, vos me estás negando. Me estás negando. Judas, le digo. Qué exagerado. Pero yo no lo conocía, señor. Pero a mí me parecía... Y bueno, así viví mucho tiempo. No, ¿cómo mucho tiempo? Y nunca volví a su casa. No, tuve que empezar una nueva vida. ¿Qué sabía? Pero, ¿cómo? Y no sabía cuál era mi casa, señor. Va a la comisaría y dice, mire. Sí, a la comisaría. No sé quién soy. ¿Quién soy? Le digo, no sé. ¿A quién? Le digo, al vigilante. ¿Y qué dijo? No importa quién sea, pero date preso. Y ahora si se inventó una identidad, se inventó un ser. Me inventé una identidad. Juan Nadies. Y salí por las calles con sandalias. Tiene que tener una solución. ¿Sabes que a mí me parece que los conozco? Yo sacara la bien a algún lado. Yo también cuando lo vi entrar... No sé si Juan Nadies o... ¿Viste acordar esa vez a quién? ¿A quién? Dígame, por favor. Al flaco Rolández. Ay, no. Rolández. ¿Qué Rolández? El que jugaba con nosotros a la pelota. El que jugaba en los Andes. Pero Rolández se fue después de que nos quedó debiendo. ¿Cuánta guita quedó debiendo Rolández? No soy Rolández. Se equivocan. Dale, Rolández. Tendrás que pagar. No. Mire, yo vine acá porque... Me dijeron que... Que ustedes atendían estos casos. Y eran psicólogos. Psicólogos, sí. Psicológica. Y mediante técnicas de hipnosis podemos ir. Exactamente. Yo le di ahí en la puerta hipnosis, psicología, tarot. Sí. Plomería. Y vine. Y vine porque tengo este problema, doctores. No sé quién soy. No sé quién soy. Mediante la técnica de hipnosis, usted va a ir haciendo una retrotracción. Retroextracción. A momentos de su vida pasados. Primera infancia. Se va a ver. Se va a ver como... Si se mira por una cámara de seguridad, así chiquitito, blanco y negro. Pero si yo no sé quién soy, por más que me vea, si no sé quién soy ahora, imagínese... No, 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 pero eso está... Cuando era chico, menos voy a saber. Eso está alojado en un lugar secreto de su cerebro. ¿A dónde? ¿A dónde, doctor? Y bueno, el secreto. No lo recuerdo. Y yo ahí me voy a acordar. Me lo pregunto yo mismo. Usted va a ir yendo para atrás. Hacia atrás. Y recordando y recordando. Yendo al revés, ¿no? Sí. Lo único tiene que relajarse, someterse a esta sesión de hipnosis con el doctor acá. Sí. Acá tenemos... Nueve, ocho, siete, seis... Ahí va. Cinco. Oye, todo al revés. Cuatro. Tres. Tres. Veo escopetas saliendo de los tiros. Siente... Siente pesados los ojos. Siente pesados los ojos. Escuchas mi voz. Veo, veo, veo. Escucho mi voz cantando cosas al revés. Tres, tabioles, ¿qué haré? Márete, mi tabelán con dolor, do. ¿Qué es eso? Y me sale el canto al revés, porque estoy retrocediendo. Tito, junal, a tabioles, dice que mi nadie la liga melanco. De mis cantos de se metiga castotan, que no lo pues ama. Tito, junal, a tabioles, dice que mi nadie la liga melanco. De mis cantos de se metiga castotan, que no lo pues ama. De mis cantos de se metió castotan, que no lo pues ama. Ahí va queriendo, ¿eh? Estamos llegando para atrás. Tienes 20 años. Ay. Sos nuestro. Hola, ¿qué tal? Uy, ahí está. ¿Qué tal, muchachos? Ahí está. Poné pausa, dale, poné. Ahí está. ¿Qué tal, muchachos? Hola. ¿Qué te parece si salimos esta noche? Dale. ¿Cómo te llamabas? Yo me llamo... Bueno, no importa cómo me llaman ustedes. Todos ustedes me conocen. ¿Sabés una cosa? Sí. Mi padre. Vos sabés que él es médico. Sí. Mi padre no me dice así. ¿El médico cuánto? Que no me acuerdo. ¿Cómo era el médico? No importa. Bueno. ¿Cómo conocen a mi papá? Un viejo cascarrapia. Y se niega que yo sea cantante. Quiere que sea médico como él. Claro. Y a mí me busca cantar, ¿no es cierto? Claro que sí. Tenés que cantar. ¿Cómo te llamabas? Nos imaginamos los carteles que dice, hoy canta. Ay, hoy canta, otra vez. No, hoy canta, ¿quién? Yo, ¿quién va a cantar? No, pero... Dale. Vos tenés cada cosa. Me estás cargando, ¿no es cierto? Todos se burlan de mí porque soy un poco tonto. Pero vas a ver. Vas a ver cuando los carteles digan, esto, hoy canta. ¿Quién? ¿Quién? No importa quién, nos conocemos. ¿Y tu novia? Sí. ¿Tu novia? ¿Qué pasó? ¿Querés que te diga algo, hermano? Somos amigos, ¿no es cierto? De toda la vida. Ella me dejó. ¿Justo ahora que vas a ser un gran cantante? Sí, justo ahora. ¿Por qué te dejó? Porque me dijo que ella no tenía futuro conmigo. Que ella buscaba un hombre que progresara. Un médico. Un abogado. Sí. Pero no un cantante de mala muerte como yo. No le hagas caso. Y claro, uno se imagina la placa de bronce del doctor ¿cuánto? En la puerta. Doctor... Doctor Scholl. Porque mi padre es pedículo. Seguro. Esperemos un segundito, voy a hablar... Esperemos un segundo, voy a hablar con mi colega. Ya me va a ver que avanzar, lo tenemos los 20 años. Esto no va atrás. Lo tenemos a punto caramelo. ¿Te parece? Ya empezó a alargar, ya empezó a alargar. Estamos en 20 años, por ahí tenemos que ir un poco más atrás. Ya empezó a decir cosas. No nos dio todos los datos, pero... ¿Vamos a rebobinar más? ¿Rebobinamos más? Estás hipnotizado. ¿Se entiende? Robser no fue, me hiciste, fuera sería mí. Me jadez de la mera palmena y falte hasta el orco. Estamos retrocediendo. Sos más joven. Sos más joven. Tienes 14, 15 años. Y te despertás y nos decís. ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Qué haces? Bueno, qué suerte que te encontramos, ¿eh? Sí. Te estábamos buscando. Sí. Sí, escúchame. No, ojalá. ¿Vos sabés qué? Te andas buscando tu viejo. ¿Qué? No te pongas así. Sí. Te andas buscando tu viejo. ¡Dale, dale! Nos pidió que te encontráramos y todo eso. Escúchame. Sí. ¿No querés venir a un boliche? Dale. Con nosotros, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, te he cansado, loco. Pará. Dale, dale. Escúchame, te quiero hacer una pregunta. Somos amigos nosotros, ¿eh? Hace varios años que estamos juntos los tres y somos bastante amigos. Te quería hacer una pregunta que siempre te quise hacer. ¿Cómo te llamás, vos? Dale. Sí, vamos a ir a un boliche. Un momento. Recuperé la memoria de golpe. Me está cargando. ¿Cuántos años tiene ahora? Pero, ¿cómo puede ser? Ahora tengo 70. ¿70 años, Rolandes? Sí. Recuperé la memoria hacia adelante. ¿Cómo? Es rarísimo cómo nos salió ahora el tratamiento. Sí, que nos cuente. Ustedes no los vi hace unos años. ¿Cómo? No los vi hace unos años cuando yo perdí la memoria. Sí. Te hipnotizamos. Me trajeron aquí. Sí, sí, sí. Sí, hoy fue. Ahora. Yo ahora ya sé quién soy. Eso es espectacular. Ah, bueno. Nos quedamos mucho más tranquilos. Discúlpeme, ¿usted es pelicuro? ¿O cantante? Ambas cosas. Al final lo hizo. Las dos cosas. Lo que quería el padre y lo que quería él. Sí, efectivamente. Sí. Hice lo que quería yo, pero también lo que quería mi padre. Me convertí en un cantante de fama. ¿Es famoso? Muy famoso. Tan famoso que... ¿Conoce esta canción? A ver. Tengo los pies sucios, lávamelos. Todavía no la conocemos porque nosotros tenemos apenas 40 años. Estuvo de moda hace... 6. Claro, no la llegamos a conocer. No. Mirá qué linda va a ser la música dentro de unos años, ¿eh? Hay algo interesante acá. Sobre los pies. Nadie escribió sobre los pies. Espera un segundo, quiero hablar con mi colega. Un agundito. Sí, cómo no. Escucha. Este va a ser famoso y millonario. Y lo tenemos acá, hoy. Dentro de unos años va a ser un cantante famoso, lo tenemos hoy, le podemos hacer firmar cualquier cosa acá. Roberto, ya le producimos el disco. Pero claro, productores generales de por vida. Apoderado legal y económico. ¿Terminaron de conversar? Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Sí, es que... Escúcheme. Ya está, muchas gracias. No, 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 no. Recuperé la memoria. No, momentito, momentito. Usted irá de gira por las Europas, las Asias, las Oceanías y las Américas. Con el nombre de Juancito Siete Vidas. Juancito Siete Vidas. El cantante pedícuro. La idea mía es esta. Un gran centro de pedicuria y de canto. Recibimos a la gente y mientras le arreglamos las patas, le cantamos. Es una idea genial. Me permite un segundito, quiero hablar una cosa con mi colega. Le cometí un error conceptual. ¿Cuál? Él ya es famoso. No va a firmar un contrato... Pero lo hacemos retroceder. Bueno, pero eso no lo hablamos en la charla anterior. Listo, queda claro. Escúcheme. Bueno, le voy a cantar una canción. A ver. Tengo los pies sucios, ¿quién me los quiere lavar? Calzo cuarenta y cuatro, ¿quién me quiere patear? A primera, escúchame, parece bárbaro. Ya me quedo pegadiza a la melodía. Son todos discos sobre el pie. ¿Pero cuántos discos grabó? Grabé setenta y seis non-play. ¿Setenta y seis non-play? Todavía no lo dijo. Pero yo me acuerdo del señor. Ahora tienes cincuenta años. Tengo. Todavía no eres famoso ni hombre de fortuna. ¿Me está hipnotizando? Sí. Nosotros somos tu oportunidad. ¿Quiere que le firme un contrato? Sí, no lo dijo todavía, pero esa era la idea. Se ve que es muy lento, mi amigo. Todas estas carpetas, mire usted. ¿Todo esto lo tengo que firmar? Firme. Con el pie también. ¿Ya está? Ya está. Muy bien. Ya lo firmo el contrato. Ahora tienes setenta años. Eres famoso y exitoso. Y estamos en París. Pero ya me retiré. ¿Cómo? Ya me retiré. Ya me retiré. ¿Cómo que se retiró? Sí, me retiré de todo. ¿Pero a qué edad se retiró? A los sesenta. No te puedo quedar, Robert. Hace diez años, justamente, celebro mis diez años... De retiro. De retiro. Igual estaba acá viendo el contrato y lo firmó y en el nombre puso a quién le importa. Sí. No tenemos suerte. Escúchame, yo creo que hay que hacerle otro agujero en la cabeza y que pierda todo. No, ¡epa! Yo le voy a preguntar una cosa, ¿no? Las personas, cuando mueren, o cuando están por morir, ¿no tienen una especie de película que se... Dicen que sí. Con títulos y todo. Se ven todas las cosas de su vida. ¿Sabe qué le suele pasar a la gente que se está ahogando en el mar? Y por ahí la rescatan, pero en ese minuto piensan todo. Bueno, a mí me pasó... Mira, yo iba con un amigo. Con un amigo. Fuimos a la pileta de Villa Ballester. Sí. Y yo ahora era otro. Y nos estábamos ahogando. ¿Esto pasa? Me dice mi amigo, che, dice, nos estamos ahogando. Ahí empieza la película. Y a mí, vos me decís, yo no sé usted, pero a mí me decís, nos estamos ahogando, o te estás ahogando, y ya me empieza a pasar la... No, es que hasta que no se confirma que se está ahogando, no arranca la película. La película empieza a pasar. Y dice mi amigo, nos estamos ahogando. O sea, manotear, manotear, manotear. Y veía imágenes de... Empieza, empieza, pero mire qué curioso, empieza la película, ¿no? La infancia, colegio, primer grado, segundo grado, tercer grado, por ahí noto una cosa rara. ¿En la película? En la película está... Por ahí, miro el cuaderno, que tenía que tener una etiqueta, dice Jacinto. Sí, ¿y qué tiene raro? Jacinto era mi amigo. ¿Pero cómo? Están los dos moribundos en el mismo momento. Se confundieron la película. Estás viendo la película de él, señor. Y a mí me estaban pasando las imágenes de la vida de él. No, puede ser esto. Y yo le digo una mina y dice, te amo, te amo a la mujer del tipo. No, pero... Y le digo, ya, manoteando, le digo, che, Jacinto. Se estaban ahogando. ¿Qué querés? Dice. ¿Vos estás viendo ahora? Sí, si estoy viendo mi vida, no entiendo nada. Dice. Estoy con tu mujer. Dice, no, la verdad es que ya me había olvidado. Todo es eso.